Todos nos hacemos esa pregunta, ese cuestionamiento, que me conviene más a la hora de comprar un auto Si uno nuevo en la agencia, uno de segunda mano, uno en Facebook, que piensas acerca de esto Quiero aclarar que esto es únicamente mi opinión y voy a compartirles aquí algunos datos de lo que yo pienso Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren de lo mejor Yo soy Alfredo Abahid, también conocido como Alito y el día de hoy les traigo un video bastante especial amigos Justo acabo de agarrar la inspiración para grabar, esta vez nos tocó manejar, aquí viene Monse de Copiloto Y nos va a estar grabando en el video de hoy, por si se preguntan que por qué tengo una mariposita aquí atrás Es porque venimos en la camioneta de Monse, así es amigos, recuerden que le puso algunas fundas rosas a su camioneta Para que se vea un poquito más femenina, más bonita, venimos saliendo aquí de un pequeño restaurante, de un frappé Y pues bueno, déjenme cambio los lentes de ver por unos lentecitos de sol, porque el sol está bastante fuerte Espero que se alcance a ver a cuantos grados estamos Mira, préstame una mano Chequense nada más, estamos a 41 grados La verdad es que el calor si está bastante fuerte Pues sin más amigos, en este video vamos a hablar un tema bastante especial Que me han preguntado algunas personas, algunos amigos y les voy a dar mi punto de vista acerca de qué es mejor ¿Un auto nuevo o un auto usado? Así es amigos, todos nos hacemos esa pregunta, ese cuestionamiento ¿Qué me conviene más a la hora de comprar un auto? Si uno es nuevo en la agencia, uno de segunda mano, uno en Facebook ¿Qué piensas acerca de esto? Quiero aclarar que esto es únicamente mi opinión Y voy a compartirles aquí algunos datos de lo que yo pienso Primero les quiero hacer ahora yo a ustedes esta pregunta ¿Qué prefieres un auto nuevo? Dejen la cómoda del espejo amigos que no veía nada ¿Qué prefieren un auto nuevo de gama baja o media? O un auto usado, digámoslo así, de gama alta, por decirlo así Con el mismo precio que nos podemos comprar nosotros un Spark, un Aveo Que son muy buenos carros, pero a lo mejor es una gama diferente Que sea nuevo, pero con ese mismo precio nos podemos comprar un BMW, un Mercedes Benz A lo mejor de un año más abajo, un año anterior Pero es un vehículo diferente Básicamente esa es la pregunta, el cuestionamiento que nos vamos a hacer en el video del día de hoy Para empezar amigos, los autos nuevos, claro que tienen muchos beneficios Muchas ventajas en la agencia Por ejemplo hay algunos que nos incluyen seguro Nos incluyen promociones, financiamientos, arrendamientos Todo este tipo de beneficios nos da la agencia Sobre todo pues para comprar el carro Y creo que pues resulta bastante bien Te dan garantía, a lo mejor el primer año te incluye pues todos los servicios dentro de la agencia Muy buenas piezas, muy buena calidad Pero tenemos un dato muy importante Y es la depreciación Es decir, al momento de sacar nosotros el carro de la agencia Pues ya estaría perdiendo su valor Un 20% después de sacarlo de la agencia Y esto debido a que pierde su valor amigos Estaría perdiendo pues digamos si el carro nos costó 300 mil pesos 350 al momento de sacarlo de la agencia Pues ya no vale lo mismo Ya lo tendríamos que vender nosotros como un auto usado A lo mejor la idea no es venderla Si tú quieres un auto que te dure toda la vida, mucho tiempo Pues claro, lo podemos ir pagando poco a poco A lo mejor a un año, dos años Incluso hasta más Y es un auto que podemos conservar por mucho tiempo Este también es un factor Si a ti te interesa comprar un auto para traerlo poco tiempo Para revender Pues aquí ya podríamos jugar un poco con esto Utilizar un auto a lo mejor de medio uso Para poder revenderlo, utilizarlo Y estar cambiando de carro constantemente Esto depende de las necesidades Y el gusto de cada quien amigos La verdad es que si son dos sectores diferentes Pero si hay que considerar mucho la depreciación Ahora la pregunta que les hacía al inicio Vamos a poner aquí en pantalla algunos precios Basándonos en este tipo de carros Por ejemplo, un Aveo, un Spark Incluso yo creo que hay unos que llegan a ser bastante caros amigos Hay Aveos hasta de 300 mil pesos mexicanos 280 mil Incluso con el financiamiento a 24 o 36 meses Sube mucho más su valor por el tema de los intereses Sin embargo, si nosotros ahorramos un poco Y buscamos un auto de medio uso en Facebook Vamos a poner un ejemplo, un BMW A lo mejor un 2014, 2015 tal vez Podemos encontrarlo hasta por menor precio 250 mil pesos Ahora no nos va a generar intereses Ese auto, se escucha raro lo que voy a decir Pero ya estaría depreciado Es decir, una persona ya lo compró en la agencia ¿Verdad? Y ahora esa persona ya se le depreció su carro Y es cuando nosotros podríamos estarlo comprando Si a esa persona le costó 500 mil hace 5 años Y ya baja su precio A lo mejor ahora lo agarramos en 250 mil Pues ya estaríamos aquí ganando Ahora si queremos nosotros vender este carro Pues ya no se le pierde tanto Incluso podríamos venderlo No en el mismo precio que lo compramos Pero a lo mejor 10 mil pesos menos Es decir, compré un carro de 250 mil usado Un BMW Lo usé un año y lo vendí en 220 mil pesos Realmente perdí 30 mil pesos O si lo vemos así Por 30 mil pesos Traje un carro de este estilo ¿No? De un BMW Entonces yo creo que es muy importante amigos El hecho de que el carro sea usado También hay que considerar Que hay que asegurarlo por nuestra cuenta Nosotros hay que registrarlo Hacer el cambio de placas Cambio de propietario Todo esto Pero son gastos a considerar Ahora si que es una por otra Estos carros usados A lo mejor ya no se deprecian tanto Y es más fácil estarlos comprando y vendiendo Y el auto nuevo en la agencia Pues tiene todos estos beneficios Y los financiamientos Sobre todo a lo mejor no nos podemos permitir Ahorita pagar todo el auto de golpe Por lo tanto en la agencia Pues nos brindan este apoyo Van meses sin intereses Y un auto usado no Se tiene que pagar de un solo golpe O realmente haciendo el trato con el vendedor Cambiarlo por otro carro Pero pues así es amigos Ahora si hablamos personalmente Me gustan todos los carros Ya saben que aquí en el canal Somos fanáticos de los autos amigos Pero yo preferiría a lo mejor un carro que a mí me guste Incluso hasta un deportivo No sé si estamos hablando de algo más grande Un Mercedes Benz Un Porsche Lo que sea Si lo compramos en un concesionario Un lote de medio uso Y a lo mejor es cuatro años anterior a la actual Pero es un deportivo Es la versión que queremos Pues yo me iría incluso por este deportivo Siempre y cuando pase todas las regulaciones Pues que esté en buen estado el carro Que no haya estado chocado Que el carro tenga sus papeles en regla O sea verificar todo esto Que vea en buen estado Y poder comprarlo Ahora bien por ejemplo Si una versión más cara de un carro Vamos a poner un ejemplo Un Jetta GLI A lo mejor el Jetta GLI 2024 Vale mucho ¿no? Pero si nos basamos a lo mejor En un Jetta GLI 2018-2017 Nos puede llegar a valer lo mismo Que un Jetta básico ¿Qué pasó? Hay un Jumex Ahí que lo acabo de ver Y no se ve tan cool Ah no había visto Que traemos aquí un juguito Amigos vamos a quitarlo Para que no se vea tan mal Ok ¿Qué estaba diciendo? Si a lo mejor el Jetta GLI Por decir así 2018 Vamos a poner que nos vale 400, 500 mil pesos Y el mismo Jetta Pero del año Solo que en la versión más básica Nos vale lo mismo Entonces ahí está el claro ejemplo ¿Qué prefieres? Un auto con la versión máxima Pero dos o tres años anteriores O el auto más básico Pero del año y de agencia Ahí se las dejo amigos Yo personalmente Si me iría por el auto De segunda mano Encontrar el modelo que nos guste Que esté en buen estado Sobre todo hay gente Que cree que con el kilometraje Se puede ver el estado del carro Hay que considerar más cosas amigos No solo los kilómetros Sino el desgaste del motor De los interiores Que no esté chocado Que tenga todo en orden Entonces me gustaría Escuchar a ustedes ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Prefieren un carro nuevo? ¿Prefieren un carro usado? Cuéntenme un poquito más Acerca de esto ¿Qué les parece? Y hasta aquí la vamos a dejar amigos Espero que les haya gustado Este video Esta plática Les mando un saludo Y un fuerte abrazo para todos También agradecerles Porque ya somos Más de 3 mil suscriptores Aquí en el canal amigos Me pone muy contento Muy feliz la verdad Estamos trayendo Algunos premios Aquí en el canal Tarjetas de iTunes Tarjetas de Play Store Síganse suscribiendo amigos Comenten y todo Para seguir creciendo Esta comunidad Sobre todo de autos amigos Hasta la próxima Y quédense al pendiente Porque viene más contenido Nos vemos ¡Gracias!